Ese último partido en Londres, en la Olimpiada, yo recuerdo solamente a Cristóbal llorando. Vieja me va a dejar, digo yo, papá, hay otro talento y yo tengo que ayudarte ahora, detrás de batidores, a seguir este proyecto que tú has hecho con tanto esfuerzo, amor y dedicación. Muy emocionante, estuve en la cancha, que es importante para mí, estuve jugando, fui una de las tres mejores jugadoras de mi país y me fui muy feliz, totalmente feliz. Cristóbal Marte, que es la persona que nos dio la oportunidad a un grupo de mujeres, de jóvenes, sin ver nuestra clase social. De verdad que todo lo que soy hoy, hoy por el Bolivor y el señor Cristóbal Marte.